El escenario económico mundial presenta a medio plazo una inercia de crecimiento positiva a pesar de las fuentes de incertidumbre que amenazan su estabilidad. Aunque la economía está a punto de asistir a una moderada desaceleración, España y Aragón mantendrán sus cifras casi al 2,5%. La entidad Ibercaja prevé un sano progreso económico. La principal causa es la alta capacidad de resistencia a las inflexiones del ciclo, tanto a nivel nacional como autonómico. Se ha confirmado este invierno económico, este otoño tardío, y la buena noticia es que hasta ahora ha sido un invierno bastante temprano. Está siendo un invierno que está siendo duro para la economía mundial, que crece menos pero no de forma abrupta. No estamos teniendo una recesión sino solo una desaceleración. Creemos que el ciclo de crecimiento que empezó en 2014 es mucho más sólido que el ciclo de crecimiento de la mayoría de los países, el español. Primero, porque estamos creciendo sin aumentar la deuda de los hogares y de las familias. Segundo, porque estamos creciendo a base de inversión productiva. Y tercero, porque estamos creciendo a base de dinamismo de las exportaciones. Justo lo contrario, que eran las palancas de crecimiento del modelo previo a la crisis. Estamos con un modelo de crecimiento mucho más sano. Para los expertos, la industria se encuentra en un buen punto de partida para iniciar un nuevo ciclo expansivo a partir del segundo cuatrimestre del año. Esto es un entorno para España, como decía, más protegido y con el frente más abierto al exterior, comercio y exportaciones, que hasta ha respondido muy bien y que demuestra que lo que se hizo durante la crisis, que fue ajustar mucho el coste laboral, sigue funcionando. El entorno actual puede durar dos o tres años más. Pero para que ese entorno siga funcionando, la fórmula de crecimiento del futuro va a empezar a sustentarse, no tanto en el capitalismo, sino en el talentismo, una nueva era productiva que no solo moverá la empleabilidad o la economía mundial, sino la noción que se tiene de la propia sociedad. Creo que esto tiene que ser tan transversal y tan auténtico y tan por encima de cualquier ego, que nos deberíamos tomar con esa responsabilidad. Por eso hablo de responsabilidad, de dejar el ego en casa, de dejarlo en milagros. Este país necesita una transformación radical de la educación, de las empresas, de la digitalización, para ser sostenible realmente. Es el concepto clave para mover la rueda, una rueda cuyos engranajes deberán anclarse transversalmente a la responsabilidad, la sostenibilidad y la humanización de una economía hecha por y para la humanidad.